¿Qué pasa si los animales tienen un grado de audición mucho más sensible que el humano? Los animales tienen un grado de audición mucho más sensible que el humano, entonces esto le causa pánico, a veces al estar en lugares desconocidos o mismo en su casa solos, empiezan a querer escaparse, a golpearse contra los vidrios, puede haber riesgo de cortaduras o de romper las mamparas, de romper los vidrios, por eso uno siempre recomienda que tengan muchísimo cuidado en ese sentido. La accidentología es alta, gracias a Dios la gente ha tomado conciencia año a año, se ha venido haciendo campañas y ha ido disminuyendo el uso de la pirotecnia y se está usando mucho la pirotecnia de color, la pirotecnia sin ruido, evidentemente ruido tiene que hacer, aunque sea de color, porque para que se eleve lo que va a explotar y lo que va a hacer luces arriba, tiene que tener, pero bueno, como hemos estado analizando en el consejo, menores a 2 pulgadas y menores a 89 decibeles es lo que se sigue usando y lo que uno tiende a hacer en las ordenanzas. Lamentablemente la prohibición, lo único que hace es favorecer lo clandestino, la venta ilegal, bueno, hoy tenemos venta por internet, o sea que si nosotros inspeccionamos y nos dirigimos a los comercios habilitados, también hay mucha pirotecnia que se compra por internet, así que de hecho en Rafaela tuve la oportunidad de estar el 24 y tiene la ordenanza de pirotecnia cero y la verdad que fueron muchos los estruendo y mucha la pirotecnia que se tiró al menos en el barrio donde yo estaba pasando noche buena, o sea que los animales se asustan mucho y bueno, eso. Mirá, la sedación sí, nosotros la recomendamos a una dosis ansiolítica, porque lo que le causa a los animales es un pánico, una ansiedad exagerada, no es necesario doparlos, que no puedan ni caminar, simplemente una dosis ansiolítica para que se relajen y se tranquilicen, yo lo que recomiendo siempre es dejarlos en un lugar seguro, si puede ser adentro de la casa mejor, con una luz, con un ventilador, asegurarnos de que no haya un cortocircuito por el ventilador, o sea, esos detalles a tener en cuenta para la noche de Año Nuevo, si se le puede dejar una radio o algo de música y en habitaciones que no estén sobre la calle, si podemos clausurar lo que da sobre la calle, un living comedor, una habitación principal y dejarlos en la cocina o en algún lugar o dejarlos en un galponcito, una piecita en algún lugar donde no escuchen tantos los ruidos, es lo mejor, es el consejo que doy hace muchos años y la verdad que siempre me ha dado buenos resultados, cuidado en los patios con las piletas, porque por ahí el pánico los hace hacer cosas que nunca hacen, cuidado con las rejas porque pueden querer saltar una reja y tiene puntas, bueno, tener cuidado con eso, lo importante es que uno puede prever, a veces el tema de la pirotecnia son esas fechas que uno no puede prever, último primer día, fin de año, festejos sindicales, festejos patronales en algunas localidades, o sea, en una época yo que vivo en el centro hasta para los casamientos se usaba esto, yo creo que eso ya se ha desestimado y fundamentalmente hacer campañas de concientización, vos recordarás que el año pasado o el anteaño estos papás de Federico, un chico autista en Buenos Aires, habían hecho una campaña que pusiéramos algún moño azul o una corona azul o algo alegórico a que estamos en contra de la pirotecnia por el autismo, digamos, yo creo que es necesario la concientización de la gente, que la sociedad tiene que ir cambiando en algunas prácticas que no tenemos que quedarnos en, bueno, pero yo cuando era chico tiraba pirotecnia, bueno, la población ha crecido, los niños ya no viven, ya conviven con nosotros, participan con nosotros, que tienen espectro autista, entonces todo eso hay que ir cambiando la cabeza, cambiando la cabeza porque la gente te dice, pero yo cuando era chiquito yo tiraba y no pasaba nada, bueno, lo que pasa que a lo mejor los niños con espectro autista no tenían el diagnóstico, no se integraban con la familia, bueno, han cambiado muchísimas cosas, los animales eran animales o eran perros en la calle, hoy son casi nuestros hijos, parte de nuestra familia, entonces todo eso hay que ir cambiándolo hoy, yo creo que como sociedad tenemos que madurar, ¿no?